3ª edición de Global Robot Expo, la feria internacional de robótica que acoge Madrid y Femay, del que es media partner, todo de Startup. Madrid se convierte en el centro del debate sobre el futuro y el nuevo marco normativo que regulará el sector de los drones. En España existen más de 3.000 operadores de drones registrados y todos ellos están a la espera de conocer los detalles de la aplicación del nuevo Real Decreto que regula sus operaciones y que fue aprobado en diciembre de 2017. Las previsiones para el año 2030 incluyen el uso de drones en actividades de carga y largo alcance como el transporte de viajeros o de mercancías. Además del sector aeroespacial, esta 3ª edición se centra en la industria 4.0 y la inteligencia artificial. Esto permitirá a los visitantes ver soluciones innovadoras en visión artificial, ciberseguridad, robótica colaborativa, fabricación aditiva, sistemas inteligentes y lo último en exoesqueletos industriales norteamericanos. Según las últimas previsiones de la Federación Internacional de Robótica, para el periodo 2017-2019, en España tan solo el sector de la robótica industrial tendrá un incremento del 13% de media anual, es decir, cuatro veces más que antes de la crisis de 2007. Además, se estima que en estos años se instalarán 1,4 millones de nuevos robots industriales en todo el mundo. Global Robot Expo consolida así a Madrid como la capital de la robótica europea, tras acoger por tercer año consecutivo las últimas innovaciones en el ámbito de la robótica y las tecnologías afines. El evento, de carácter multisectorial, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Red.es y reúnen un mismo espacio a empresas, inversores, clústeres aeroespaciales y asociaciones empresariales con el patrocinio de Altran, Fundación 11, Acentive y Fairmax.